te voy a mostrar por qué están cambiando esta prensa y este disco de la gran vitara suzuki mira no se se logre aquí no se nota tiene una grada aquí una escalera mira tiene esto tiene que estar uniforme mira liso si al ras este tiene una grada es el problema y el disco también ya estaba gastado mejor hacer el cambio de las tres piezas que aquí está este es su complemento siempre recomendable ya que van a cambiar el embrague prensa disco y rodamiento desplazador hidráulico listo